¡Hey! ¿Qué tal estáis, amigos de YouTube? Seguimos jugando a Overwatch y estamos desglosando en este caso los personajes de la serie de defensa. Y hoy en estos momentos nos va a tocar en este caso a, perdonad que si no produzco bien, lo tengo que hasta leer, Hunkrat. Hunkrat, en este caso, vamos a desglosarlo, vamos a ver el video tutorial que nos ofrece Overwatch y vamos a hacer un pequeño gameplay para ver las primeras sensaciones que tenemos con este personaje ya que es la primera vez que vamos a jugar con él, ¿de acuerdo? Entonces vamos dentro del juego y vamos a ver qué habilidades principales tiene. Dentro del juego, bien, aquí tenemos a Hunkrat, es un tío que está ahí con la pata y tiene la primera habilidad gorda, es una rueda. La cual él crea una rueda, la arranca y todo objetivo que esté, ¡pum! delante, lo va a reventar. Luego tenemos una mina de contención, que es un cepo, que lo tiramos, perdón, un cepo, una mina, que la tiramos y explota. Luego tenemos el cepo, disculpame que me está equivocando, que el cepo explotira, sale ese cepo, según pasa a un jugador, hace cracks, se queda, y ahí le puedes freír tranquilamente, que nadie te va a decir nada. Y luego el lanzagranadas, que es la habilidad principal, en la cual, en este caso, tiramos granadas que van rebotando, si os dais cuenta, hasta que explotan. Incluso podéis hacer combinaciones para que exploten pegando contra la pared y todo. Y aquí tenemos, en este caso, el cepo, el cross total, porque el cross total significaría nos matar y lo que hacemos es, nos autodestruimos. Así que, bueno, vamos a hacer ahora, en este caso, el gameplay, para ver cómo sería, en este caso, cómo sería jugarlo. Así que, vamos a ir dentro del juego y vamos a ver qué tasa nos da esta primera partida con este primer personaje. Y luego, al final, al final, hacemos la valoración. Entramos en Kiss Rock. Y luego, vamos a ponerlo en serio ya, y... Bien. Bien, bien, bien. Un crack. Seleccionamos. F1, tenéis las habilidades. Es un nivel 2 de dificultad. Bien, salimos. Lo que vamos a hacer es atacar en Kiss Rock. Y vamos a ver qué tal se nos da esta partida. Ahí tenemos a un aliado. Bien, esta es la sala de pruebas, como digo yo. Aquí podéis ir probando todas las habilidades. El ataque comenzará en 30 segundos. Bien. Ya se han acercado aquí. Tenemos a... Aquí un Reja que nos va a poner un escudito nada más a salir. O esperamos que nos lo ponga. Y... 15 segundos. 2, 1... Go! Bien, nos ha puesto escudo. Perfecto. Vamos tirando. Ay, nos han puesto un muro, hijos de puta. Venga. Vamos tirando. Bueno. Uy, uy, uy. Hay un franco tirado por ahí. Qué rabida me da. Mira, ves. Enaz. Ah, está a punto de impararnos. Uy, 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 uy. Ay, qué rabia. Qué rabia me da la puta franco tirada. De los huevos. Ah, lindo. Salimos de nuevo. No nos deja salir la franco tiradora. Vamos a ir para la parte de arriba a ver si... Hubiera alguna manera... Nos vemos. Vamos a ir por aquí, bien, estamos capturando el objetivo, oh, se ha quedado entre medias, aquí tenemos la fracotiradora, vamos a evitarla todo lo que podamos, lo que quiero es tirarla una granada. Ay, a lo loco, pum, 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 ahí viene, estoy yo por la fracotiradora que me tiene frito, a ver si me la puedo cargar sin que se dé cuenta, oh, no está, oh, que perra, me estaba esperando, Dios. Mira, ay, 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 ya ha salido ahí, Dios, que perra, venga. Bien, bien, bien. Bien, 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 venga, venga. El escudo tendría que estar pegando. Perdón, el escudo tendría que estar protegiendo para que llegáramos. Y no está haciendo nada, Wode King, bien. Está ahí Wode King, me lo cojo. Venga, venga, no nos dejan salir, está bloqueando muy bien, ahí tenemos al francotirador, dios, qué hostia mala, me he reventado, ahí, ahí, oh, tío, la francotiradora, coño, uf, qué gato la estoy cogiendo a la francotiradora, oh, han fallado mío por no ir detrás del espudo, pero... Venga, otra vez. Bien, 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 que emploten, venga, venga, que emploten, ahí, 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 ahí están todos, coño. Vamos, 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 a lo loco, es que no nos estamos moviendo de ahí, no nos estamos moviendo de ahí. Ya tengo la vida cargada, la vida 4. Los estamos moviendo de ahí, pero... Uh, no están comprando... Bien, venga, venga, que vamos a conseguir. Bien, me acargo la habilidad, oh, venga, 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 no hay nadie. no lo puedo creer, no hay nadie no hay nadie he tirado la vida para nada coño la mierda de la francotiradora joder, y pasaba por ahí ah no, yo me he caído, no, estaba quieto yo 25 segundos, esto pinta cada vez peor y segundo nada, no llegamos no llegamos, no llegamos, 2, 1, y boom izquierda, coño aquí tenéis la foto de de los ganadores y la francotiradora, la que ha reventado a todo el mundo, seguro que es algo yo, ya verás a ver no, ahí no, este yo ahí tampoco ahí sí, bueno bien, vamos a votar en este caso al nuestro bien bueno chicos valoración pues el juego me ha gustado bastante si sabes en este caso usarlo la habilidad que tiene es brutal esa habilidad de soltar la rueda y matar a todo lo que haya puedes sacar una perfectamente una jugada destacada tranquilamente y sin sin preocuparte está bien en este caso para escenarios cortos escenarios que no sean de mucha amplitud como es en este caso lo único que nos ha fallado es que todavía no sabemos manejar bien el personaje y que teníamos a la francotiradora que nos estaba reventando pero además no poder es increíble esta francotiradora bueno espero que os haya gustado este personaje hay que jugarlo ¿de acuerdo? dificultado como habíamos visto antes hay que jugarlo, jugarlo, jugarlo y esto contra más lo juegues más experto te vas a hacer en este personaje a continuación vas a tener una playlist de las primeras valoraciones y primeras sensaciones que tenemos con los personajes ¿de acuerdo? no es por acusarme pero es la primera vez que juego con este personaje de ahí está la gracia de que sea una primera valoración ¿de acuerdo? una persona que no ha jugado nunca a este juego que juegue por primera vez con este muñeco es la gracia de este video bueno mucho like, mucho like seguidme tenéis como os comentaba la playlist de todos los personajes que he subido el personaje anterior y el personaje futuro muchas gracias a todos y hasta el siguiente tutorial suerte y y y y y y